Por donde…? Si, si. Estoy… …Si, si, si Sí, sí, viene un cisterno más de Montecarlo, ya pedí. Acá, acá, acá justamente estoy con el dueño, sí. Vamos un poquito, sí. ¿Viene alguien acá? Sí, sí, ahí viene otro, ya pedí un refuerzo a Montecarlo. ¿Agua tenés acá, no es cierto? Sí, tengo, tengo. Está, correcto, sí. Igual está ahí, esto no hay problema, está quemado.